Música Ocurrió de pronto un día Como ocurren los milagros Nuestros ojos se encontraron Y se hablaron sin hablar Todo el mundo parecía Al alcance de la mano Y con solo una sonrisa Me invitaste a caminar Me arrepiente el amor como un rayo en la oscura Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal Me levantas las miradas Entendiendose en silencio Siempre sobran las palabras Cuando habla el corazón De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Una dulce locura sin explicación Una dulce locura sin explicación De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Un minuto fatal De repente el amor como un rayo en la oscuridad Y en la oscuridad De repente el amor como un rayo en la oscuridad Gracias.